Bueno, hola amigos y mías, ¿cómo están? Gonzalo de nuevo con otro video. Esta vez tengo preparado uno que hace tiempo que quiero mostrarles, que quiero presentarles. Me costó bastante trabajo, no sé si trabajo, pero muchas ideas y vueltas pensar este top ten. Es más que nada algo más. Yo cuando lo veo en algunos reviewers o en gente que sigo, me gusta verlos para tener una referencia, para nada, me parece divertido ver los gustos de cada uno, cómo van cambiando, por qué uno pone algo más arriba que otro y también para ver de acuerdo a eso, tener una referencia del resto de los reviews, de las reseñas, de lo que uno opina sobre tal o cual fragancia, ya sabe cuáles son los gustos, por dónde va, cuál es el criterio también de cada reviewer, reseñador. Así que nada, empecemos. Creo que tengo una mención honorífica. Sí, tengo una mención honorífica que quizás creo que sale en la toma. Es una edición muy rara de Givenchy Gentleman, una edición limitada de un envase de acero inoxidable, con un atomizador tipo bulbo, tipo vintage. No sé bien de qué año es, pero debe ser, yo calculo por el código, el número de cereal y los ingredientes, debe ser de los 90. Bueno, nada, esta es una mención honorífica porque no hace tanto que la tengo y es medio difícil de usar, es bastante pesada, pero creo que la tenía que nombrar, ya que es súper compleja, es uno de los mejores, sino el mejor patchouli que encontré en alguna fragancia. Acompañado con miel, con cuero, con unas notas animálicas. Es tremenda la complejidad que tiene, la densidad, es como una fragancia profunda, también es más difícil de usar en ese sentido, pero bueno, es una mención honorífica, Givenchy Gentleman. Pasamos al número 10. Les quería aclarar que mi colección es más o menos de 70 y algo de fragancias, las cuales 60 más o menos son de diseñador. Algo así, no hice bien la cuenta, pero más o menos esa proporción. He tenido más de 100 fragancias, digamos, en el pasado voy como registrando en Fragrantica las que tuve, digamos, que vendí, que cambié y cuentan más de 100. Así que tengo experiencia con bastantes fragancias. Hay un par de diseñadores que no conozco, que me gustaría conocer, pero casi todo lo que conozco lo tengo, que me gusta, digo, que me interesa, lo tengo. Hay muchas cosas que las probé y que estoy deseando tenerlas dentro del mundo diseñador. Así que, por eso me pareció también atinado como a esta altura recién hacer un top 10, no antes. Pero bueno, tampoco quería dejar pasar demasiado tiempo a esperar que conocer las fragancias que todavía no conozco, que tampoco son tantas. La verdad, por suerte he tenido bastante acceso a, por lo menos, a probar tanto vintage como moderno. Así que estoy contento por eso. Número 10, en el conteo, Irland Homme Intense Eau de Parfum. Este hace tiempo que lo tengo. Es una fragancia moderna, con algunos toques más de vieja escuela, como patchouli. Tiene bastante vetiver, menta, tiene ese acorde de mojito, con ron, menta y azúcar que caracteriza la línea Homme de Berlán. Este, tengo también, eh, Low Bacé. Pero esta me parece un poco mejor, con un poco más de cuerpo. Perfecta para, para noche de verano, para salidas. Eh, no que la clasifique por eso, sino, eh, por el aroma, por la complejidad, por lo que me remiten, por lo artístico, más que, más que por las prestaciones. Pero, eh, la verdad que esta es un, una fragancia que, que, que he usado y, y, y sigo teniendo ganas de usarla. Este, a pesar de que voy conociendo otras cosas. Así que 10, eh, Irland Homme Intense. 9, uno que ya, nunca, no sé si lo, bueno, seguramente por la, por la imagen ya saben, ya saben, ya saben que es, eh, Midnight in Paris de Van Cleef & Rappels. Eh, la versión Eau de Toilette. Esta, es una fragancia que también use bastante, eh, o la tengo hace bastante tiempo, no la use tanto, eh, porque siempre, desde que la, la conocí, me encantó, y siempre quise guardar, guardar bastante el guía. Eh, es un aroma que es, me remite mucho al Bulgari Black, eh, que es anterior, pero lo lleva a otro nivel, en mi opinión. Eh, le agrega notas, notas florales, creo que tiene iris o lirio, eh, es un poco más cítrica, pero tiene ese acorde de, 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 de incienso o abatonca, eh, un poco almendrado, y un poco, que hace impresión de cuero medio, medio gomoso, entre comillas, eh, que es característico del Bulgari Black, pero esta me parece que está, es un poco más, más, aporta un poco más, y, nada, me encanta usarla. Así que, número nueve, Mienda in Paris. Número ocho, esta la tengo hace, relativamente, poco tiempo, pero también me encantó, la había probado antes, y, en una, en Free Shop, y, decidí otra, otra, de Prada, decidí irme por otra, y, esta la volví a probar, y, y me encanta, es, un aroma distinto a todo, eh, es ámbar, pero también es, como saben, no sé si lo habrán escuchado, seguramente, es como ese aroma jabonoso, con jabón de, de, ultra calidad, eh, entiendo más o menos por donde va, es más neroli, eh, laudano, un poco de vainilla, es limpio, pero tiene, tiene, cuerpo, tiene, un poco de dulzor mínimo, eh, es, es compleja, la verdad que, es distinta, la verdad que me encanta, y, nada, voy a, voy a, tratar de conseguir otra, otro frasco antes que se termine, Prada, Amber Purum, eh, 10, 9, 8, 7, 7, bueno, este es, necesita mucha presentación, Fahrenheit, o de Toilette, la primera fórmula, esta botella es de 1989, eh, es, es el, el característico, aroma, gasolina, no soy fan, muy fan de la salida, eh, menos aún de, de la versión, más moderna, pero el secado es tremendo, es un, es, esto sí, es, es un perfume artístico, es, es algo que rompió con todos los moldes, eh, es casi, casi industrial, no imita nada, de, 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 de la naturaleza, número 7, 6, 7, número 6, este también es, tengo bastantes, tengo bastantes nuevos, o sea, relativamente, hace poco tiempo, este es, NU, de Yves Saint Laurent, un perfume femenino, discontinuado, esta es la reedición, de, 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 de 2011, de la colección, eh, tengo también el, el, el otro, el original, el NU original, lo tengo por ahí, eh, son prácticamente idénticos, este es un poquito menos denso, por lo que lo pude probar, pero es increíble este perfume, es, es, es totalmente unisex, o sea, acá dice los acordes, pergamota, cardamomo, incienso, patchouli, y olíbano, recién a olíbano, eh, que bueno, también es lo que le da al incienso, yo agrego, orquídea, tiene una, una nota floral de orquídea, muy buena, eh, hace acordar un poco al Black Orchid, de Tom Ford, eh, esto obviamente salió antes del 2001, eh, pero no es tan denso como el Black Orchid, no tiene, tanto patchouli, no es tan pesado, eh, el incienso está logrado, increíblemente, eh, es, es muy balanceada, eh, la calidad de los materiales parece impecable, así que, nada, si pueden conseguir esta, esta versión si les gusta esas notas, eh, repito, eh, repito, la orquídea no es súper prominente, pero se siente y le da como un toque, eh, seductor, quizás, eh, si no sería demasiado, demasiado seca, sería pura resina y, y patchouli, entonces, eh, me parece que está, está muy bien, muy, muy bien lograda, y, y, con muy buenos materiales, eh, NU, de Yves Saint Laurent. Número 5, Moschino, Purón, de 1990, esta fragancia es, creo que es una de las más complijas que, que tengo y que me pude encontrar, o sea, con la que, que, a la que tuve acceso, que pude probar, es un cuero, que toma, toma muchas cosas de Cuir de Rossi, de Chanel, y de ese estilo, que en esa época, de los años 20, o, más o menos, por esa época, salieron varios, con esa temática, es un cuero, en este caso, más herbal, eh, tiene una nota de, 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 raíz de lirio, muy buena, muy prominente, pero sin llegar a ser, ese, ese, ese acorde de, de maquillaje, como estamos acostumbrados, esto es más seco, es más, eh, es más animálico, tiene un, tiene un, tiene un dejo animálico, muy, eh, muy notorio, pero, así todo, yo creo que su sable, eh, nada, este, tiene como, atrapado, esta fragancia, eh, si te pones a analizarla, no, no, no parás, eh, como le digo, súper compleja, uno de los mejores cueros que me encontré, y, nada, este, discontinúa, lamentablemente, pero todavía, se puede encontrar algunas botellas dando vueltas, eh, si te gusta ese estilo, también, dicen que se parece al Bellamy, de Hermès, no lo probé el Bellamy, eh, eh, si el vetiver, lo tuve, el Bellamy vetiver, tiene algunas similitudes, pero, este es, es superior, eh, este, es más complejo, es más herbal, huele un poco más natural, es increíble, eh, Moschino Purom, número 4, otro clásico conocido, Gucci Purom 1, del 2003, eh, que sirve esta, eh, la única, contra que puedo encontrarle a esta fragancia, es su longevidad y, y proyección, me gustaría que se huela un poquito más, este, que dule un poquito más en la piel, pero, eh, es, es increíble, es el mejor cedro, no tiene ese aroma a lápiz, que es tan punzante, por ahí, en, 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 como en el carbón de Bellamy, o en el Montana Graphite, que están, obviamente, inspirados en este, casi, casi copias, eh, y se está mucho mejor logrado, eh, tiene ese aroma a incienso, a maderas quemadas, a bosque, sin tener la nota de pino, lo que es, lo cual es, como, este, muy bien logrado, eh, así que nada, que más decir, es una obra maestra de la, perfumería moderna, eh, número 4, Gucci Purom 1, número 3, vamos a tiempo, eh, 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 un conocido, la Instant de Guerlain, ese es L'eau de Toilette, tuve la, 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 el L'eau de Parfum, el extremo de Parfum, prefiero el L'eau de Toilette, eh, el L'eau de Parfum, me resultaba un poco chocante las notas en la salida, después, en el secado, mejoraba, pero este lo siento más equilibrado, más usable, es súper elegante, tiene una cierta, como, transparencia, este, pero no por eso deja de ser menos, menos complejo, menos, menos agradable, menos, eh, la verdad que es, que es una, eh, uno de los últimos grandes lanzamientos de Guerlain, o sea, para mí superior a la línea, eh, ohm, y el ohm ideal, muy superior, es un próximo clásico, este, a la Habit Rouge, para mí, o, o Betiber, a ese, a ese, a esa altura, me parece, pero moderno, este, nada, este se consigue bastante fácil en unas nuevas presentaciones, pero, creo que son bastante similares, eh, patchouli, sándalo, eh, anís, eh, una salida de cítricos, eh, la verdad que, súper balanceado, eh, súper agradable, súper, bien hecho, eh, nada, número tres, la Instant de Guerlain, número dos, otro que no necesita, mucha presentación, que se me cague a todo, eh, Dior Homme Intense, eh, esta es una de las pocas fragancias que, quizás no la uso tanto, pero cada vez que la vuelo, eh, es como me, me quedo sin palabras, o sea, me sigue pareciendo, lo conozco hace bastante, eh, lo había vendido, después me arrepentí, volví a conseguir una botella del 2012, esta es el 2012, tiene ese, bueno, es, que todos conocen, esa nota de iris delirio, casi mantecoso, vainilla, eh, la verdad que, la verdad que otra obra maestra de la perfumería moderna, algo también que rompió con los modes de lo que es masculino, eh, perfumes masculinos, modernos, eh, con el, con el uso de la, de la, de la nota de delirio, eh, una calidad impecable, casi todo lo de Dior es, es muy buena calidad, eh, no soy fan de, del Savage, pero, bueno, creo que es lo único que no, que no me parece que, que es, que es de muy buena calidad, eh, pero, este la verdad que, es el que más prefiero de toda la línea de Dior, eh, del original, del Intense, del Parfum, prefiero más el, el Intense, eh, así que nada, llego a mi número 2, y como número 1, este sí ya, estuvo varias veces en mi canal, Mast Essence, de Cartier, eh, Mast Por Homme, eh, Mast Por Homme, esta fragancia, no sé si, si tiene el status de, de icono, como tiene, seguramente, con el de Fahrenheit, eh, Dior Homme Intense, pero, está tan bien lograda, me, me resulta tan placentera, es algo que no, no me aburre nunca, hace bastante que la tengo, y, siempre como la que la encuentro, alguna otra faceta, tiene cítricos, tiene, almicle, tiene patchouli, tiene, eh, tiene la mejor canela, y el mejor jengibre, que encontré, en, en, cualquier fragancia, lo prefiero al Gucci Envy, lo prefiero a, al, al Five O'Clock Au Gingham, de Serge Rutan, la verdad que, esto es, es, es una composición, impresionante, el Mast, común también es, es, es muy bueno, es un poco más liviano, tiene un poco menos de cuerpo, es un poco más cítrico, pero, eh, también es, es una gran fragancia, así que, Mast Descartier, Essence, es mi número uno, y, creo que lo va a seguir siendo, este, así que bueno, esos fueron mis, 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 mis top 10, eh, de diseñador, o, comentenme, cuáles son, su top 10, eh, de diseñador, y, nada, me parece que está bueno, divertido, y, nos deja un poco más de, nos da un poco más de, un poco más de referencia a la hora de hablar, de, de reseñar algo, eh, cuáles son nuestros gustos, por dónde va, eh, qué es lo que nosotros, eh, qué es lo que buscamos en una fragancia, qué nos interesa, este, así que, son, son criterios como para, como para seguir hablando de, de, de fragancias, así que nada, les mando un, saludo grande, un abrazo, y, nos estamos viendo en la urgencia, chao. y, 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 Gracias.